¿Cómo estáis familia? ¿Qué tal todo? Bueno, 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 bueno. Brutal ataque a Gloria Camila, ¿vale? Vais a ver ahora por qué, cómo las redes sociales han vuelto en contra de ella. La han estado insultando, la han estado faltando el respeto y a mí me parece increíble. O sea, ya buscan cualquier excusa para faltar el respeto a esta chavala, pero bueno, en fin, ya sabéis cómo son las redes sociales, ya sabéis cómo es el tema de los Fuxia, la pared azul, la familia, Arte Bacano, Gloria Camila, la Aldón y todo el rollo, que hay un sector que parece que odian todo lo que significa Gloria Camila, ¿no? Haga lo que haga, ¿no? En fin, pero bueno, antes de ver la noticia esta, os invito a todo el mundo que os suscribáis al canal, que es totalmente gratuito, que le deis un buen like, que compartáis este vídeo, que dejéis un buen comentario porque quiero leer vuestra opinión sobre este ataque desmesurado contra Gloria Camila y activar la campanita que es totalmente gratuito y sobre todo deseo un fin de semana espectacular, que tengáis un sábado y un domingo increíble y que os mando miles de besos y miles de abrazos, ¿vale? Bueno, parece ser que Gloria Camila ha querido volver a pasar por el quirófano, ¿vale? Ha pasado por el quirófano y a mí me hace mucha ilusión por dónde ha pasado por el quirófano, porque ha pasado por el quirófano para quitarse la papada, un complejo que yo siempre he tenido, ¿no? Y es verdad que ahora con la pérdida de peso, pues me veo menos papada y tengo menos complejo, pero es algo que siempre, pues bueno, entiendo a Gloria Camila que ella tiene los recursos, bueno, supongo que habrá hecho alguna promoción, ¿no? Con alguna clínica o algo o la habrá salido con algún descuento que te cagas y se ha hecho, pues, una reducción de papada y sobre todo para tensar la piel, ¿no? Y que no le cuelgue tanto, ¿no? Es verdad que Gloria Camila nunca ha tenido una cara así muy fina, ¿no? Con eso que se ha puesto de moda el Maywee, ¿no? Que se te vea así como la mandíbula, ¿no? Siempre ha tenido una carita, sobre todo el tema de la papada un poquito más redondita y bueno, se ha quitado un complejo que como digo yo aquí la apoyo públicamente porque es un complejo que si yo tuviera la pasta, por lo mismo, no descartaría pasar por un quirófano, ¿sabes? O sea, a mí me parece bien el que quiera y el que pueda y quiera operarse o quiera hacerse unos retoques estéticos siempre que quede bien, ¿vale? Otra cosa es que ya se te vaya a la puta cabeza y estés cada año haciéndote cosas, ¿no? Que pierdes ya la noción y se te va la olla Bueno, pues al hacer este retoque estético las redes sociales han estallado contra ella, ¿vale? Os voy a enseñar aquí Bueno, aquí ella sale explicando, ¿vale? Un poco lo que la papada la grasa que contiene lo que ella se quiere tocar Aquí dice ella Bueno, que adiós papada y cuello smartphone en 15 minutos que la operación es muy sencilla son cuatro pinchazos, ¿no? Y en 15 minutos está Fijaos aquí En el vídeo se puede ver cómo le infiltran a la joven la sustancia que disuelve la grasa localizada en la papada en cuestión de minutos y parece que no duele nada en absoluto ¿Veis? Aquí tenemos otra foto de ella, ¿no? Y bueno, curándole las heridas o con una gasa, ¿no? Y alcohol o lo que fuera pues para el pinchazo Eso sí, la camela nos servirá a las críticas, ¿vale? Aquí tenemos las críticas de las redes sociales ¿Vale? Contra ella por haberse operado Y le dice la gente Pero si no tenías nada de papada Tanta superficialidad me decepciona O cuando tenga 60 años todas serán como Carmen de Mairena Solo son algunos de los comentarios que tiene la publicación de la tía de Rocío Flores ¿Vale? Bueno, esto es que ella como supongo digo yo, ¿eh? Esto habrá sido una promoción que habrá hecho ella una campaña de estas publicitarias con la clínica esta y ha tenido que subir el resultado de antes y después, ¿no? Y por el que está muy contenta que está muy contenta con el resultado con el equipo médico y tal y ahí pues la gente ha aprovechado para debajo de pues de de la operación esta, ¿no? Sencilla de la papada pues darle caña, ¿no? Que no tenía por ejemplo el comentario este pero si no tenía nada de papada Bueno, pero es que al final ella a lo mejor sí se encontraba que tenía algo de papada ¿no? Al final es ella si ella se ve mejor con esta operación luego la superficialidad bueno, al final si ella puede y superficialmente se ve más guapa con este retoque estético pues está en todo en todo su derecho, ¿no? O sea, ¿quiénes somos nosotros, no? O sea, al final yo cuando hablo de la Carmen Borrego por ejemplo que hablamos y tal al final todo me lo lleva al tema del humor, ¿no? Pero al final que cada uno haga lo que quiera con su cuerpo, ¿no? Luego hay gente como Kiko Matamoros que ya se te va un poco la cabeza, ¿no? Y dices tú, hostia vas para los 70 años y tienes 50 operaciones yo creo que ahí pero al final que se haya hecho esto yo creo que esta se ha hecho los labios se ha hecho el pecho y esto o sea, poco más no se ha hecho nada más yo sigo viendo sinceramente yo no veo que su mirada haya cambiado o sea, ni yo sigo viendo la gloria de Camila que he seguido viendo siempre lo que da miedo es cuando ves a una persona que ya no la reconoces de tantas operaciones, ¿no? que pasa con muchos famosos o con la mayoría, ¿no? Hay muchos famosos que ves imágenes de hace 20 años y lo ves ahora si dan miedo, ¿no? Y bueno, aquí dicen que como sigan así todas está para acabar como Carmen de Mairena bueno, puede ser que haya gente que sí que come Carmen de Mairena pero yo creo que la gloria de Camila no la gloria de Camila ya de por sí tiene una belleza que es guapa es atractiva y se ha hecho estos retoques yo lo veo bien te lo digo en serio, ¿no? Y bueno, aquí tenemos una foto delante y después, ¿vale? Aquí tenemos vemos un poquito así como como, bueno al final un poquito de papada y aquí pues la vemos un poco con la bueno, como dice aquí, ¿no? mientras que en la primera se percibe un ligerísimo descolgamiento fruto de la forma natural del rostro en la segunda esa piel se ve muchísimo más recta, ¿vale? Y aquí vemos un poco de antes y el después En fin bueno, quería traer esta noticia aquí porque me ha resultado curiosa, ¿no? el tema de que ya la estén machacando la estén atacando y todo rollo no sé vosotros qué pensáis dejádmelo en comentarios suscribiros todos darle un buen like compartir este vídeo que es totalmente gratuito suscribiros y recuerda que puedes hacerte miembro desde 0.99 ¿vale? menos de un euro al mes y ayudas muchísimo al canal para seguir creciendo gracias de corazón y nos vemos en el próximo vídeo, familia